buenos días amigos aquí estamos de nuevamente con un vídeo más aquí estamos haciendo un rico desayuno gracias a dios estamos con bien qué tal patojas cómo están picando y picando tomate va muy bien y pues por acá está mi mamá y saludos por acá qué bien es muy bien entonces el día de hoy se va a hacer un rico desayuno verdad mamá y estuvieron todo el resto de la mañana conmigo entonces yo no puedo hacer desayuno para que si solo fueran a bañarse y ya van a morter verdad y siempre gracias por su apoyo de mis pastojos verdad y de él y también verdad porque me asusté bastante verdad yo me asusté bastante y no hallaba yo a quien llamarle o gritarle verdad porque y luego grité a mi piñada ni otra ni puña ya y pues niyeron verdad pero sí me asusté bastante me asusté bastante yo no hallaba ni que aquí más que me gritaba norma y ya dios mío yo son mis siete que me iban a hacer ahí ya pues en verdad si eso es cierto pues aquí están las batojas creo que no están muy sabias ellas no sé ni entendemos nada no entendemos nada no entendemos nada bueno si yo puedo entender me agarró me centraron conmigo temprano a los chulos él y ya no lo llamó porque como estaban más retirados ustedes pues ajá entonces solo él y vino y él y mateo y don el día y sabían que ya lo compramos ajá y pues se le metieron a la gente ajá yo la norma entré y le dije oh hicieron ventana le dije a la norma y solo se rió no no sabíamos nada de que se estaba la tabla ajá solo como que no se quería reír pero solo me hizo y ya yo molestándola porque siempre cuando me molestamos y ellas nos molestaban también pero hoy como que no se quería reír mucho la norma si no lo que pasa es que era aproximadamente a las cuatro de la mañana cuando entraron tres ladrones en la casa y pues como pueden ver allá mírenme está el gran agujero donde ellos entraron y pues a ley ya ya no les ni tiempo le dio de avisar lo único que hizo es avisarle al tío y al mateo y salidas para porque él tenía miedo también de venirse solo entonces a ley ustedes no son mujeres a ley entonces no le dijeron nada no le dijeron nada ni es triste el pelo le han lastimado no solo me jalaron el pelo si mi mamá me lastimaron el pelo y a la norma que les dejaron les dejaron la blusa para abajo no sé si tocar el pechuquería o otra cosa más pero vaya que ella sintió y gritó pero ya estaba bien dormido, bien dormido, bien dormido estaban porque ustedes se fueron a las tres y media y se aprovechan porque solo ustedes y estaban con que y Kevin que va a sentir que va a sentir si pongamos toda la noche de estar dormiendo y no sintió nada de él, no sintió nada pero yo si sentí cuando ella gritó y que a mí también me asusté bastante hoy llegó mi día y yo vi los hombres eran tres hombres que andaban dos andaban acapuchados y uno no si me asusté bastante verdad y no ya ni piensa Dios yo lo grite nomás y vaya que oyó Giovanni y dijeron vino a ver asi es pero si demasiado me asusté pero si de verdad lo me asusté bastante no llore si gracias a Dios que no le hicieron nada si gracias a Dios que no le hicieron nada que tenía la norma y era miedo a las cosas como dijo Manuela se vuelven a hacer como se hace se hace nuevamente pero ya la salud de ella no se puede enfermar y de que se va a enfermar por carece y un gran susto igual que no porque a ella la empezaron a tocar pues ella sintió miedo que no se siente miedo que alguien agarra la fuerza y que era no porque no iba a ser con gusto de ella no y ahora la fuerza llore porque gracias a Dios que no le hicieron nada y que como las cosas como dijo Manuel las vuelven a hacer pero ya se le hagan algo a usted o a algunos de sus hijos hay si no el problema es que Tres. 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 Nosotros. Tenemos que no. Pero que no. tener así anzual, no saben el esfuerzo de la otra persona y quieren sus cosas que trabajen igual no es justo que hayan hecho una crisis que se puede enfermar también por lo que insisto que se oigo a la norma bueno no sé, una de sus tibas iba no acelerando que mamá no se va enfermar le voy a ponerse ahí toda mamá gracias a Dios que no pasó porque imagínate decir que mi mamá sintió y si no hubiera sentido la hubieran drogada y todo pues hubiera sido peor porque vos sabes como son los hombres peor drogados y todo se pasan de abusivos, mañosos y pues hubiera sido capaz de hacerle daño a la norma y a la ley un hombre tiene mejor que una mujer tal vez lo único que puede hacer es evitar y ni tanto porque mientras le está con la boca eso le está con la boca y ni evitar va a poder pero lo bueno que mi mamá sintió y ella gritó y cuando ella gritó es que gritó demasiado es que gritó demasiado demasiado gritó entonces cabal en ese momento yo pegué el salto porque no vivimos retirados vivimos cerca imagínate si hubiera lejos todo lo que venía ajá y entonces lo que yo escuché que gritó ayuda decía pero gritaba al tío que tenemos aquí a la pared como él se llama domingo pero nosotros le hicimos mingo entonces mingo ayuda decía mi mamá mingo ayuda ladrones y yo escuché eso pero gritó duro y cuando yo escuché escuché mi nombre cuando decía Giovanni entonces pegué el salto pero yo como había escuchado que dijo ladrones y como ahí afuera pues hay un machete todo podrido entonces me vine corriendo y jalé ese machete y me vine corriendo y todavía alcancé a un tipo sin playera andaban bueno yo lo único que yo vi fue un tipo que estaba sin playera y yo lo seguí me fui corriendo detrás de él al tipo que si adelante de ese tipo cuando yo miré un focazo que si adelante habían más habían habían más entonces cuando yo ya vi ese tipo con foco yo me asusté y todo eso yo me caí me caí me embarré del lobo me asusté un poco pero cuando vi al focazo entonces yo dije hay más tipo entonces regresé y me dio miedo entonces me regresé que es en todo eso cuando mi mamá me explicó y todo que si habían entrado y ahí está lo abierto ahí entraron se habían llevado la microonda la microonda tiraron unos se llevaron unos perfumes y le dieron vuelta a la cama de de Marvin buscando cosas abajo de la cama porque hay veces vos sabes que en veces uno este aguarda cosas abajo de su colchón y todo y más que tenían las dos puertas de los roperos cerradas tal vez pensaron que las llaves ajá puede ser y no encontraron nada que si al final fue donde se fueron se dirigieron a Norma y la quisieron tocar la tocaron digamos porque la blusa la tenía algo estirada este ajá la quisieron tocar entonces cuando la quisieron tocar ella sentiste Norma papá no yo no voy a sentir que alguien me esté tocando y Ale como duerme de dicha estaba con mi oficina ay no tienes que pensar y ya la estaba